Música Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta red Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Da igual si tengo toda una Solo importas tú No sé si en tu lugar Y he puesto a otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Tú ibas en serio Fui tonto y no lo nieve Mis aires de importante Y me doy cuenta ahora Solo importas tú Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta red Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existe Solo importas tú Solo importas tú Da igual si tengo toda una Solo importas tú 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 cello importas tú No importas Gracias.